La Academia Choi continúa siendo de las mejores en la formación de atletas de taekwondo bajo la dirección del profesor Alan Arguello. Una nueva camada de representantes de esta disciplina deportiva logró el éxito en torneos internacionales. Los atletas Tommy Ortazari, Ludwika Vega y Eduardo Salazar destacaron en el Pan Am Series trayendo nuevas medallas para Choi Taekwondo y en excelente representación para Nicaragua. Sí, fui un ganador aparte. Todo fue gracias a mis padres y a mi familia que me ayudaron en el viaje y gracias a ellos me pagan el entrenamiento y si no fuera por eso yo no llegaría hasta este punto. Coméntame un poco a todo lo que hiciste dentro del tatami para poder conseguir esas medallas. Dentro del tatami lo que logré hacer fue siempre atacar en el combate y ir con la mentalidad de ganar y no perder porque si voy con la mentalidad de que voy a perder no voy a llegar a nada. Bueno, estoy muy muy contenta con esta experiencia. Fue una pelea muy muy buena con países de Costa Rica, con niños muy buenos. En esta vez que es mi primer torneo internacional en juveniles di muy buenos resultados en este evento la verdad y estoy muy contenta con los resultados que hice. ¿Cuáles son las próximas metas a mediano y largo plazo en lo que es tu carrera en esto de las competencias internacionales? Bueno, a este mediano plazo estoy buscando obtener una medalla en Nicaragua para el siguiente torneo internacional en República Dominicana y ya en largo plazo si Dios lo permite y si Dios quiere poder traer una medalla en eventos internacionales como que más grandes, o sea, campeonatos mundiales, Pan Am Series y si Dios quiere en algún momento alguna Olimpiada. Bueno, fue una experiencia bastante inolvidable porque pude fobearme contra niños de otros países como ya fueron Puerto Rico y Estados Unidos, pude dar lo mejor de mí y di un buen resultado. ¿Este era uno de los sueños que tenías y afortunadamente pudiste cumplir? Sí, desde que comencé mis principales metas eran competir en otros países y lo estoy logrando. Zoe Vilches es una niña disciplinada con inmenso amor por el arte marcial y a su corta edad ya es una triunfadora, ganando medalla de oro nada menos que en el US Open el torneo de mayor prestigio del continente. Feliz, feliz y orgullosa por ganar a Nicaragua y fui la única, entonces estoy feliz. Y seguramente eso te puso alegre también y vos querés seguir adelante en el taekwondo. Sí, ya que tengo cinco años de experiencia. ¿Y cómo es que estas medallas, vos siempre las andaste, estás muy contenta de poder representar la bandera nicaragüense? Sí. ¿Y tus padres qué te dicen? Que algunas veces cuando agarro la medalla de oro siempre me dan regalos. Otros niños que destacaron por la Academia Shoy son los que participaron en el Open de Colores, torneo dedicado a estos pequeños infantes que inician su camino en el arte marcial. Fue mi primer torneo internacional, fue una experiencia increíble y nunca sabía que podía participar. Bien. ¿Y disfrutaste las peleas? Sí. ¿Y te gusta el taekwondo? Sí, me gusta. ¿Y acá con tus amigos te llevas bien? Sí. Fue una buena experiencia y también fue mi primer torneo internacional. ¿Y lo disfrutaste, no? ¿Te gustó estar compitiendo con muchachos de otros países? Sí, sí me gustó. Pues fue muy buena experiencia y muy motivadora a seguir adelante. Y le doy gracias a Dios porque saqué lo mejor de mí en el torneo de Costa Rica. El profesor Alan Erguello se mostró orgulloso por el logro obtenido por sus atletas y más a que comprometido para continuar trabajando por el taekwondo pinolero. Primero agradecer a nuestra federación, FETANIC, al señor Salvador Zavala por la gran labor de masificación y proyección del taekwondo. Sin duda alguna tenemos un futuro muy prometedor con todos estos niños, medallistas internacionales. Este es el resultado de un largo proceso de años, desde muy niños ellos han estado entrenando y de igual manera hay muchos niños con mucho talento en todas las demás academias de Nicaragua, la Academia Impacto, la Academia Corio, todas las academias de la Alcaldía de Managua que están haciendo una gran masificación en el taekwondo y creo que juntos somos más fuertes y podemos sacar el mejor resultado y poner en alto a Nicaragua.